Cuenta la historia que una elefanta y una perra se llegaron a embarazar al mismo tiempo. Tres meses después, la perra parió seis cachorritos. Seis meses más tarde, la misma perra se volvió a embarazar de nuevo y nueve meses dio a luz a otra docena de cachorros. El patrón continuó con esta perrita y al llegar al dieciochoavo mes, la perra se acercó a la elefanta para cuestionarla y le dijo ¿Estás segura de que estás embarazada? Porque quedamos embarazadas la misma fecha, yo ya di a luz tres veces, un montón de cachorritos y ellos todos ya son perros adultos y tú sigues embarazada. Pues ¿qué está pasando contigo? La elefanta respondió, hay algo que quiero que entiendas. No estoy cargando a cualquier cachorro, cargo a un elefante. Yo doy a luz en uno o dos años. Cuando mi bebé toque la tierra, la tierra lo va a sentir. Cuando mi bebé cruce una calle, los humanos se van a detener para verla con admiración. Lo que yo cargo llama la atención. ¿Por qué? Porque lo que yo llevo dentro es muy grande y fuerte. ¿A qué voy con esta reflexión? Nunca pierdas la fe. Si miras a otros recibiendo gratificaciones o bendiciones más rápido que tú, no sientas envidia. Si no has recibido tus propias bendiciones, tampoco te desesperes. Aprende que tu tiempo de bendición está por llegar. Cuando llegue ese momento, la gente se va a quedar sorprendida. ¿Por qué? Piénsale en esto. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo y su bendición llega en el momento justo. En otras palabras, no pierdas tu fe. Sé paciente. Te conviene.